Los datos que arroja el turismo español en este momento son alentadores. Ya se ha recuperado el 87% de los vuelos internacionales en relación a la prepandemia, es decir, ya hay el 87% de reservas que había en este caso en relación a 2019. Se acerca a los datos prepandemia la reserva de vuelos internacionales y por encima la de vuelos nacionales. Y es que ha aumentado o ya está un 7% por encima de los datos de 2019. Eso sí, hay que poner estos datos en cuarentena por la influencia que puede tener la inflación en el aumento del coste, por ejemplo, del precio de los vuelos. Veremos si las aerolíneas repercuten esta inflación, en este caso, a los clientes o si no lo hacen. Gracias por ver el video.